no tienen miedo pero 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 mucho que ellos saben que la competencia nuevamente la república dominicana y nosotros en realidad lo que queremos es que esto esto se ponga mejor lo entiende nosotros puede llevar nosotros nuestros jugadores que ellos puedan llevarse todo lo de ellos y de ahí para adelante pues pues maceta tú entiendes que gane el mejor pero lamentablemente no están debilitando y no están debilitando fuerte porque donde no están dando como están dando duras que no están quitando los lanzadores a qué se debió que las águilas en los últimos cuatro juegos de cayeran de esa manera mira hubieron hubieron muchos factores muchos factores en realidad que por la cual nuestro nuestro equipo se vio tan débil tú sabes que nos quitaron muchos jugadores eso es lo primero nos dejaron nos dejaron débil en esa parte no fueron quitando jugadores clave uno por uno las piezas se fueron debilitando ya nos quedamos con un conjunto en realidad menos compacto que el equipo que tuvimos así de regular y encarnación tú sabes que salió ya porque se le cumplió su tiempo también y luego cuando regresó parece que ya ya había apagado el switch como dicen tú sabes que hay un tiempo cuando cuando ya tú dices ya termine ya no voy a la mente tuya ya se desenfoca de lo que es el juego y esa fue una de las partes en realidad también con encarnación que ya parece que se puso en modo off como nosotros digamos se apagó completamente ya cuando quiso regresar de nuevo ya la cosa era diferente entiende mira lo que pasó con el mismo con elías él cuando le tocaba le tocaba pichear también un algo que tenía que hacer con el cumpleaños del niño no pudo pichear el juego clave que era que no podía poner a nosotros en ruta hacia la acción al final y por ahí se fueron debilitando todos los puntitos me entiende cuando el equipo normalmente te lo de te lo desflecan de esa manera pues no hay manera de que tú puedas venir para atrás y competir si ya tú no tienes con quién competir o sea lamentablemente el equipo de nosotros ya en la estapa final era el equipo diferente al equipo que comenzó en la silla regular es verdad que tú batía comparte escuchado y usaba sustancia prohibida aunque te voy a contestar esa pregunta ustedes yo sé que tienen esa incógnita siempre y que siempre dicen eso mira normalmente en los tiempos de nosotros todo el mundo usaba corcho todo el mundo usaba corcho yo no te puedo decir si yo usaba corcho porque normalmente a mí me chequearon corcho tres veces en esta liga y nunca me encontraron corcho entonces en qué circunstancia era que yo lo usaba tú entiendes y si lo usaba entonces lo sabía usar y sabía cuándo utilizarlo en cuanto a la sustancia prohibida o sea yo era un jugador que lo que batía verajista me entiende yo no era un jugador que tú me dice a mí que yo venía ahora y daba dos honrones y el año que viene doy 30 honrones entonces ya tú puedes decir coño pues el hombre si está usando sustancia prohibida pero entonces desde cuándo y como yo la usaba simplemente yo me convertí en un adicto del 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 gimnasio y un adicto de mi preparación física y eso me daba más resistencia me ponía más fuerte y me mantenía durante el transcurso de toda la temporada me entiende todavía mírame la edad que tengo y todavía soy adicto a eso entonces si tú me ves tú dirás mira cómo tengo yo mi cuerpo tú dices por tipo todavía se mete eso en sentido a que yo me voy a meter eso ahora si yo no juego yo no hago nada y ya mi edad no es no es la de un niño entiende entonces lamentablemente esa pregunta ahí hay esa es la manera que te lo puedo decir o sea nadie me puede comprobar a mí que yo usé bate con corcho y como te dije anteriormente me chequearon tres veces nunca me lo encontraron yo iba a todos a todos los eventos que había que representar república dominicana yo estaba metido en todos los eventos a nosotros no hacían el doping para poder llegar y ustedes lo van a saber que ahora cuando vayan para el clásico le van a hacer el doping a todos los jugadores fui también al clásico en esos momentos me entiende entonces si yo usaba heteroides por también yo era un león y yo sabía cómo usarlo y cuando sale usted entiende o sea yo diría que yo era el atleta perfecto pero como te estoy diciendo lamentablemente no hay pruebas contra mí ni nadie puede señalarme polonia si te solicitan para que sea manager del equipo saludo del doctor grúa de este lado mira en ahora mismo ahora mismo yo eso no es una prioridad mía yo semana y yo siempre lo he dicho siempre he dicho que que no me interesa semana y todavía en estos momentos claro de que quizá muy pronto si me interesa tú entiendes no es por ninguna cosa mala nunca yo le he dicho las aislas que quiero ser manager el águila nunca se me ha acercado a mí con ese tema tampoco tú entiendes tampoco los han hecho ninguno de los otros equipos porque lamentablemente yo soy identificado aguilucho verdad pero también tiene que tener en cuenta que esto es un negocio y esto es un negocio y lamentablemente yo era yanquista y firme con Oakland aunque luego caí con los yanquis tú entiendes y me cansé de darle palo a los yanquistas yo era liceíta y caí con las águilas yo entiendo sea que esto se trata esto se trata de negocio y de donde a ti te vayan las cosas mejor o sea que yo no descarto nada y puede hacer que en un futuro pues claro que que me gustaría amarilla pero hasta ahora esa nunca ha sido mi prioridad saludos mi gente de jacagua acuérdense que mientras estoy hablando se me van muchas preguntas muchas eso para que ustedes entonces me la sigan preguntando para ayudar con ustedes me entiende porque cada vez que me hagan una pregunta tengo que seguir adelante no me puedo frisar ahí me entiende y claro le agradezco gracias por esta sintonía yo espero que de esto nosotros hagamos algo hago algo que sea para siempre porque quiero hacer un buen show de aquí todos los lunes todos los lunes quiero hacer este show y cuando viene a verlo hago dos veces a la semana para que ustedes se quiten y me pregunten todo lo que necesiten no entiende saber de parte de luis polonia y de mi carrera tengo 59 años de edad tengo 59 años jugué 27 temporadas me retiré a los 47 la leona de mi hija murió la leona murió hace hace un tiempo atrás buenas noches buenas noches como vio el huevo de anoche en realidad tuvimos muchas oportunidades de ganar tú entiendes no quiero criticar a nadie la pelota normalmente es que está ahí adentro del que sabe que lo que tú entiendes hubieron situaciones en las cuales quizás no se manejó bien hubieron situaciones en que se manejó bien tú entiendes jugamos muy mala defensa al final y a causa de eso tú sabes nos costó el partido o sea que lamentablemente se perdió pero los muchachos jugaron un buen béisbol tú entiendes no se puede señalar son cosas que pasan no se nos dio la defensa no falló a la hora buena y para mí esa fue la causa de nosotros no hubiera ganado anoche saludo mi gente de venezuela y espero que le estén pasando bien estoy viendo que el evento ha sido todo todo un éxito y bendiciones y veremos a ver qué es lo que con esto a la final qué tú opinas sobre la decisión que tomaron las águilas en no apoyar el liceo en la sede del caribe eso es mentira eso es mentira ahí está ramón torres o sea aguilucho lamentablemente el águila salió muy temprano al salirse temprano ya los muchachos ya cogieron su rumbo como como siempre pasa y lamentablemente tú no puedes decir que hubieron algunos peloteros de las águilas que dijeron que no que no iban ahí simplemente ellos fueron por ramón torres y ramón torres está en la sede del caribe o sea que no eso es totalmente falso nosotros no usamos ese método el método de nosotros es representar república dominicana y que ganemos nosotros no entiendes lamentablemente eso no va con las águilas háblame de ese compadreo de hofferman y jairo ascencio señores no eso no es compadreo ustedes ustedes están equivocados lo que pasa que lamentablemente jairo ascencio es el cerrador del equipo de liceo el equipo de liceo es el cerrador es el campeón ese muchacho se mantuvo el año entero poniendo poniendo su número haciendo todo lo posible porque el equipo gane pues es un cerrado de élite normalmente es el cerrador número uno que tiene nuestro país entonces a esta altura de juego el equipo de liceo puede darle la espalda esas son cosas de béisbol señores me entienden y nosotros tenemos que entender que todo cerrador le llega a su tiempo tú me está entendiendo y con todo y todo él se mete ahí hace su trabajo un día le falla un día no falla un día se le envasan pero sale del problema y eso es lo que hay tú tienes tú tienes como dicen los americanos ayudar este cuyo me tú tienes que mantenerte con tu hombre que fue el que te llevó a que tú seas campeón el año entero y lamentablemente este no es el tiempo de darle la espalda a él hay que seguir con él y con él es que se va a morir así de eso se trata y así que se así es que se mueve este visual y no es que así se mueven todos casi mente no entiende lamentablemente este año ustedes van a tener que aguantarlo así y si mañana viene una posición donde hay que usar el cerrado juego fue mantiene que venir con su hombre que ha sido el que siempre ha estado ahí eso es lo que pasa ya yo le expliqué la situación a nuestro equipo ya hace esa explicación ya la ya la hice anteriormente de cuáles jugadores de las águilas tiene interés de la agencia libre y se puede contestar no lamentablemente el equipo va a tratar de mantener todos sus jugadores me entiende ya eso depende ahora cuál de esos jugadores ya no quiere jugar más con las águilas que quiere que quiere probar suerte con otro equipo y así es que la cosa va pero lamentablemente el equipo de nosotros va a tratar de recuperar todos sus jugadores de tratar de cerrar con todo ello y mantener el equipo igual como ha estado qué te pareció del buen trabajo que hizo dominicana en el juego de hoy es que ellos han hecho buen trabajo me entiende ellos han hecho buen trabajo lamentablemente no todos los juegos se ganan no todos los juegos se ganan y tenemos que entender eso yo sé que nosotros como fanáticos somos muy exigentes y siempre queremos que nuestro equipo vaya a la serie del caribe vaya a un clásico vaya a una final y que no pierda un juego pero no es así también tenemos que entender que los otros equipos también están preparados para competir están preparados para salir ahí día tras día tratando de ganar un juego y lamentablemente eso tenemos nosotros que saberlo y así es que son las situaciones pero el equipo de nosotros no ha jugado mal béisbol hemos jugado buena pelota a un hábito situación en que el otro equipo juega mejor béisbol que nosotros y por eso se ha perdido un par de juegos por eso no significa nada lo que hay que seguir enfocado seguir ganando partidos y clasificar para la ronda semifinal y de ahí entonces tratar de clasificar las finales colonia en la época tuya y los otros peloteros que están retirados hoy siguen jugando algunos bueno de mi época nada más queda bonifacio no queda nadie lamentablemente por eso es que hay que hay que quitarse de la gorra ese es el único que queda ahí de la época de nosotros la verdad y en verdad que hay que quitarse de la gorra bueno y bueno tiene una capacidad física que del carajo y es lo que para lo que él trabaja año tras año para lo que él siempre se pone y eso es una bendición de dios es una bendición de dios y ahora todo el mundo quiere dar práctica tú crees que haya cama para tanta gente claro que sí claro que sí ellos hay ellos hay espacio para todo el mundo tú entiendes en esta en este régimen béisbolero todo el mundo puede entrar todo el mundo sea ese es el mejor negocio del mundo que ha o sea practicar muchachos hacer tu programa y sacar tu firma o sea no del empalante o sea ellos hay espacio para todo el mundo los peloteros están ahí nosotros tenemos bastantes chamaquitos que están solamente inspirados en que quieren ser peloteros entonces tenemos que tener muchos entrenadores o sea metan mano todo el que pueda y tenga la capacidad de hacer lo que le dé para adelante de lo mismo que yo me estoy riendo verdad o sea normalmente no voy a dañar el show este show se ya se trata de otra cosa tú entiendes exacto del 1 al 10 como lo cual como califica la labor que ha hecho el señor emilio bonifacio eso está el final el final o sea no somos locos a bonifacio usted del año pasado se le está los mismos fanáticos dice y están estado sacando del negocio que ya debe de retirarse que ya está inclusive a principio de temporada no lo querían ahí no lo querían ahí pero para que tú veas que lo que cuando tú te sientes que tú puedes y tú tienes esa capacidad de sacar de adentro las cosas se dan tú entiendes las cosas se dan y lamentablemente bonifacio fue el pelotero en realidad que llevó ese equipo donde está desde principio a fin tuvo un round robin excelentísimo una final que ni hablar me entiende y a él le queda un par de años más o sea todavía es lo que él sabe ya cómo prepararse porque ya lo hizo este año entonces sabe cómo prepararse es esas cosas se hacen porque yo lo hice yo lo hice pues muchísimos años yo dure 10 años jugando esta pelota sin sin salir del país a jugar nada más jugando y preparándome aquí en dominicana y él encontró la fórmula porque lo hizo este año entonces ya sabe lo que tiene que hacer a él le queda mucha pelota y él sabe que tiene que cuidar de su pierna tiene que cuidar de su cuerpo y es lo número uno que le hace pero el trabajo de bonifacio lamentablemente no lamentablemente grateful como dicen los gringos hay que quitársele la gorra y hay que aplaudir qué opinan sobre fernando tatis bueno uno de los mejores jugadores que no nosotros tenemos para mí la cara de béisbol aunque sabe que tuvo su fallo cosa que ya está en el pasado nosotros tenemos que apoyar y desearle la mejor suerte del mundo este año y esperando que él le enseña todo que todavía él es la cara de béisbol y que vuelva todo para atrás esos son errores que se cometen lamentablemente él no es el único que lo ha hecho y para adelante nosotros tenemos que apoyarlo como dominicanos que somos y debemos de entender que es un muchacho todavía me entiendes un niño tiene todas las capacidades física y mental para ser una súper estrella que en el fondo ya lo es entonces yo creo que lo que nos queda a nosotros es darle el apoyo a él y esperar que él tenga un buen año yo fui a la serie de la pregunta es que cuántas veces yo fui a seguir el caribe con el liceo yo fui una vez a la serie del caribe con el liceo a puerto rico y fuimos campeones es una de es uno de los de las siete victorias que yo tengo en el caribe una fue con el liceo una fue con el escogido y las otras cinco con las aiglas y baeñas que tiene que cambiar el equipo de las aiglas y baeñas para lograr ganar el próximo año yo creo que no hay que cambiar nada hay que tenemos que enfocarnos un poquito mejor en la química que usamos donde nosotros usamos todo ese material joven adelante y luego nos quedamos sin nada atrás yo creo que lo que nosotros debemos hacer es tratar de llevarle a esos muchachos a que entren un poquito más tarde no que entren todos juntos como entrarán esta vez ya demostraron quiénes son ya nosotros sabemos cuáles son capaces de de hacer las cosas bien el año que viene vendrán más muchachos que no han tenido esa capacidad que esos son los que se deberán de comenzar adelante para uno ver qué es lo que con ellos porque ya sabemos qué es lo que con este año y esos chamaquitos que jugaron este año al principio pues tratar de traer un poquito más tarde cuestión que el tiempo que le dan a ellos para jugar caigan entre un poco de la sede regular y un poco del 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 round robin qué pasó con solo y con joven y que no pudieron terminar bueno ustedes saben que el primero va a comenzar por joven y sepa ustedes saben que yo ven y se vio cargado de muchas lesiones normalmente jugaba tres partidos después se lesionaba volvía a las tres semanas jugaba cuatro partidos y se lesionaba yo creo que el tipo de las lesiones que tú pues eso en realidad hizo que él optará ya pues no jugar más esa es una de las razones las lesiones no lo dejaron tranquilo y en cuanto a lo de sobre usted saben que sólo entró estaba esperando conseguir un contrato con el equipo de japón luego que consiguió su contrato con el equipo de japón pues tú sabes que el equipo de japón a veces los pájaros y él decidió prepararse además un poquito más temprano que lo que el tiempo que le dieron porque se sentía como que se estaba por lesionar y tú sabes que sólo ha tenido muchas malas cosas con con eso de las lesiones hasta año tras año y lamentablemente él quiso cuidarse quiso cuidarse de que no le pasara alguna república dominicana que no que le pudiera impedir a él volver otra vez a la liga de a la liga japonesa y lamentablemente nosotros como fanáticos y como jugadores y como coach sufrimos esa pérdida pero tenemos que entender que él está cuidando su futuro y de eso se trata tú tienes que cuidar lo tuyo y si él entendió que tenía que parar pues paro y esa es la historia con soy no cree que ganemos el clásico mundial si no nos quitan más jugadores entonces tenemos oportunidad de ganar pero lamentablemente si nos siguen desnudando de esa manera vamos a tener que buscar a raúl valdeya y hacerse valde para que piche en el primero y el segundo juego entiende va a haber que darle la oportunidad a emilio bonifacio que tanto se está hablando tú entiendes y coger par de esos muchachos que están ahí porque si no nos vamos a quedar sin nada y eso que son 15 que nos van a quitar y todavía no sabemos cual 15 son y ya esa lista supuestamente está la tienen ellos entonces ahí es que estamos te tengo la solución para que las águilas ganen el próximo año ay qué bonito me gustaría saberla el error que llegó a cabo la eliminación de las águilas ya yo lo dije ya ya yo ya yo hablé de ese tema en normalmente estoy grabando esta esta conversación que nosotros estamos teniendo este programita lo voy a a tirar de nuevo para que ustedes la audiencia que no lo hayan escuchado o que no lo hayan visto que no tuvieron presente pues tengan la oportunidad de volverlo a ver así también lo voy a lo voy a poner en instagram para que ustedes tengan la oportunidad pero ya ya hablamos de ese tema polonia háblame del equipo de puerto plata bueno se está arreglando el estado de puerto plata aparentemente nosotros necesitamos que entren dos franquicias malas pelotas dominicanas porque aquí tenemos demasiados jugadores jóvenes que están fuera de acción porque no hay espacio ustedes están viendo en la misma silla del caribe como aparecen muchos chamacos dominicanos con todos estos equipos que no son dominicanas eso es porque no hay espacio dominicanas entonces que es lo que tenemos que hacer tenemos que darle la oportunidad dos equipos yo diría que puerto plata fuera una franquicia excelente para la liga y habría que buscar una un equipo por ahí por la zona sur san cristóbal baní me entiende y darle la oportunidad a todos esos muchachos jóvenes que andan por ahí rodando que no tienen como entrar a este béisbol que no tienen como jugar y que la liga se ponga un poquito mejor porque sería muy bonito tener tener dos franquicias más y tener ocho equipos tú entiendes como también yo creo que deberán de de organizar muy bien la liga de verano para todos esos muchachos que se quedan sin jugar tengan la oportunidad tú entiendes de jugar aquí en el país y no tener que salir fuera a jugar en pelotas independientes en méxico en colombia entiendas en nicaragua se están metiéndose chamacos se van para suiza se van para para italia o sea están en todas partes yo creo que nosotros podemos formar una liga de verano bacana patrocinada también por la por la por la liga de invierno y por la misma mlb donde nosotros pudiéramos tener esa facilidad de que los muchachos puedan desarrollarse aquí no tener que salir fuera luis me gustaría saber cuánto no interrumpiste en grande liga y siga otro jugador que haya roto yo en grande liga rompí cinco no gire le rompí uno ir a escas anderson le rompió no ir a este ontiveros con los atléticos de ok le rompí uno ir a rollo clemen con con boston le rompí uno irán los ryan con el equipo de texas y le rompí el último no iré fue a bartolo colón con el equipo de clima y un esquema ya jugará el próximo año pues claro claro ese es el guerrero número uno de las águilas claro que sí que va a jugar él siempre descansa en el verano se prepara para la pelota de invierno este año decidió irse a jugar a méxico esperemos que el brazo se le mantenga activo esperemos que no pase nada y que el año que viene pueda regresar pero hasta ahora los planes los planos son de que si estará con el equipo qué opinas sobre el equipo de yo es él para el clásico bueno que te voy a opinar su equipo está 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 sólido no hay prohibido prohibiciones de ningún de ningún jugador para que juegue entonces lamentablemente lo que no estamos viendo para la foto somos nosotros su equipo está completo tienen jugadores que vienen de operaciones tienen jugadores que vienen de tener desgaste tienen jugadores que vienen de tener que necesitaban descanso físico y todos van a jugar entonces ahí es que yo no entiendo me entiende pero lamentablemente para nosotros nosotros somos los que no estamos viendo más feo en el transcurso de esto pero ellos tienen su equipo completo todo el mundo tiene permiso y nadie tiene restricciones para no jugar y no lo va a dejar este momento luís me gustaría verte con el uniforme de diciembre ya había a Alberto Castillo bueno yo creo que eso tú no lo va a ver no tú no lo va a ver por dos razones por dos razones no lo va a to'a ver primero porque yo estoy identificado con las águilas tú entiendes Segundo, todas las cosas del IC Con las águilas Es Luis Polonia, el fanático Le da para mí Yo le doy para el fanático Entonces eso es una cosa que choca Uno con el otro, choca uno con el otro Yo creo que lamentablemente Esa va a ser una de las cosas que en este video no se va a ver No te estoy diciendo que yo no me pondría El uniforme del IC Porque esto es un negocio, claro Pero yo viéndolo del otro lado y viéndolo siempre Que el choque siempre de todo el mundo Con Luis Polonia, las águilas y el IC Entonces yo lo veo demasiado difícil Que de alguna manera u otra Yo pueda tener un cargo en el equipo del IC Aquí se va a hablar de todo lo que ustedes quieran saber ¿Lo entiende? Así que hagan su pregunta, tiren para allá Y yo les voy a dar para adelante Yo les voy a dar para adelante Comenzamos a las ocho y media Vamos a terminar a las nueve y media Quizá a las diez Para que ustedes hagan y pinten Y se salgan de ahí, ¿tú entiendes? Y cojan todo Con el escogido Con el escogido sería más fácil Con el escogido sería más fácil Ya que las cosas con Polonia En la liga de invierno Es contra el IC Según todo Pero lo que no entienden los fanáticos Que no es solo que contra el IC Lo que pasa es que siempre Siempre ha sido Águila y Lice En 1-2 Los que no se soportan Los que siempre se han adueñado de esta liga Por muchos años Águila y Lice Entonces por eso es que está eso Pero claro que con el escogido Y con los toros Con las estrellas ¿Tú entiendes? Con los mismos gigantes Del Cibao O sea Esto es algo que si Si el equipo de las Águilas Si el equipo de las Águilas Algún día se desinterese De tenerme a mí En su staff Pues entonces ya sería Mi punto para yo Tratar de buscar espacio En otro equipo ¿Me entiendes? Pero primero está De que el equipo de las Águilas Se desinterese Ahora vendrá una situación En un futuro De que Vamos a suponer Que yo quiera manajar Entonces Yo digo Bueno ya llegó mi tiempo Ya en mi tiempo Ya yo quiero ser manager Y si mi situación No está definida Con las Águilas Como manager Entonces si yo aceptaría Irme A otro equipo Como manager Pero yo no creo Que yo me saldría De las Águilas Ibaeñas Para ir a tener El mismo puesto Con otro equipo ¿Me entiendes? Ya eso sería Cuestión de beneficio